Ahora cortado de Manuel Fuentes, termina ganando la tarjeta amarilla, el futurista del equipo de La Luz por lo tanto será tiro libre y reposición por parte del equipo de Cerro en el fondo con el jugador Nicolás Pandiani En zona defensiva está el Menem que está pidiéndola en ataque el jugador Emiliano Merlo por parte del equipo Villero va a pitar el árbitro y venía el tiro libre Alón que va cruzando la noche para que caiga la ofensiva buscando Dino Landir pelea número 33, la mata de pecho, intenta ingresar al área, rechaza la luz La pelota vuelve a caer en el carril defensivo para Caparizca Nicolás Pandiani que intenta dominar Sigue con la pelota Pandiani, Pandiani juega hacia la derecha Atención que se viene Cerro con Sousa, Sousa para Landir Landir con Merlo, remate al arco ¡Gol! 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 Cerro para ese pibio dentro del área Apareció el de 19 años para ser bautizado por el gol En el templo del trócolio encuentra el tanto Aparece Merlo y la manda a guardar Para que Cerro a los 38 minutos sea el que brille en esta fortaleza del Cerro Sea el que tenga la luz, la luz en el partido del gol Aparece Merlo iluminado en el debut El sueño del pibe Encuentra el primer tanto en el campeonato en su primer partido Merlo está ganando Cerro Cerro 1 a Lucero El vicero fuerte en su casa En la mano de los pibes Aprontate pibe, aprontate que hoy debutás Dale que hoy entras, vas a jugar frente a la luz Y hasta ahora Cerro no había tenido ninguna chance clara Pero por derecha el que logra desbordar es Fernando Sousa Que toca y la pelota termina pasando por los caños Del número 6 Nicolás Rodríguez Y ese pase termina permitiendo que Dilan Andín se meta en el área Y una vez que Andín controla levanta la cabeza Y ve que estaba solito Merlo Prácticamente sobre el punto penal Ahí cae la pelota Y antes de controlar termina sacando el latigazo de pierna derecha Vence las piernas de Edgar Martínez Vence las manos de Johnny Da Silva Debut soñado para el pibe Que en la primera que tuvo la mandó al fondo de la red con esto Cerro le gana 1 a 0 al equipo de la luz Sport 8.90 más Mucho más Está saliendo el equipo Cerrense La recupera la luz Mete en el centro La gana Darío Deniz Palón que termina atrapando El goleiro que Viste totalmente de verde El pelotazo por parte de Darío Deniz Va a buscar a Agustín Balán Termina ganando por arriba El merengue con Juan Pablo Fagundes Va a contramano Termina rechazando ahora El equipo de Cerro con Balán Le termina saliendo un pase para Melo Atención que se viene Emiliano Melo La tiene el pibe Mete en el centro Al eso El segundo palo para Andín Y termina ganando por arriba Ahora el jugador Enzo Castillo Relata y rechaza la pelota afuera Y vamos a relatar un tiro de esquina Por parte del equipo de Cerro Balón que intentará buscar el cabezazo El jugador Nicolás Pandiani Aparece también el jugador Nicolás Ramos Va a venir el centro por parte de Cerro Se defiende la luz Totalmente vestido de negro en esta pelota Va a venir el centro por parte del equipo Y llena atención Suba el volumen de la radio Que Cerro busca novedades El centro sobre el segundo palo El cabezazo Gol 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 Cerro apareció el centro dentro del área Y el cabezazo de Nicolás Ramos para mandarlo a guardar Nada que hacer para el arquero Jordi Asilva Porque la pelota se colocó lentamente contra el palo izquierdo Hoy todos los hombres albiceleste del corazón Todos los forradores de las formativas Han generado los goles por parte del equipo villero Está ganando en el troco y lo está haciendo 2 a 0 sobre la luz Cerro intenta recuperarse en el campeonato Intenta otra vez quedarse en lo más alto del torneo Intentará que nadie lo baje Al equipo del rifle Pandiani Que quiere meterse en competencia Tenía que ganarla el de arriba Y lo está haciendo Cerro 2 al lucero Y Pandiani apostó por Hamilton Pereira Un hombre que tiene mucha calidad en su juego Y esa calidad La termina trasladando a la pelota quieta A un centro espectacular Que cae sobre el punto penal Y apareció el número 2 Nicolás Ramos Que saltó más alto que el resto Que termina metiendo ese cocaso Para vencer las manos de Johnny Asilva Y de esta forma en el segundo tiempo Sacar una ventaja aún mayor para el equipo de Cerro Que ahora le gana 2 a 0 a la luz Sport 8 a 90 más Mucho más Va a salir jugando del lateral A ver que va a colocar la pelota en el área Con sus manos como si fuera un corner Buscando el fusilero Nicolás González Termina matando el pecho Pereira El fusilero ¡Gol! ¡Gol! De Cerro apareció dentro del área Nicolás González Un enorme error de la defensa De la luz que se quedó observando Como lo militó justo el volante Central Hamilton Pereira El 9 La mató de pecho Tuvo tiempo después para definir el goleador Mano a mano Con el arquero Mendy La luz salió regalado En búsqueda de lo que era el descuento rápido Pero Cerro Ese que paga nuevamente con el número 9 Como protagonista El fusilero Nicolás González Dentro del área El villero se asegura el triunfo El villero crece en la tabra Y se ilusiona De ir en búsqueda de la luz De la luz que está más arriba en el campeonato Del equipo Merengue que sigue siendo escolta Pero con un cerro que es el que está iluminado En esta tarde Gana el villero Nicolás González El gol cerró 3 La luz 0 Sport 890 Más Mucho más Moines 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 Gracias.